Emilio Lozoya arribó al reclusorio norte para una audiencia y se quedó a pasar sus noches bajo el firmamento de concreto, incluso tras haberse declarado inocente y como muestra de ello ofreció dos de sus casas para reparar el daño. Desmintió además ser beneficiario de un trato privilegiado, tal como lo oyes, pero recordemos que el ex directivo de Pemex fue detectado el 12 de febrero del 2020 en una mansión de un magnate ruso, en una urbanización de lujo de Banahavis, Malaga, conocido como el Triángulo de Oro, en donde habitan algunas de las personalidades más ricas del mundo. Pero no fue sino que hasta el 17 de julio del mismo año que se dio su extradición a México en una aeronave privada, y de ahí hasta la fecha se mantuvo bajo arraigo domiciliario, con el privilegio de salir a cenar y convivir con sus amigos en restaurantes de lujo. Y todavía se atreve a aseverar que no tiene privilegios. Fue hasta que la periodista Lourdes Mendoza desenmascaró la falsa justicia en el caso Obredech, donde dio a conocer unas fotografías en las que el acusado se encontraba cenando en un restaurante de lujo, mientras que al juez le aseveraba no acudir a las audiencias por cuestiones de salud. Y es a partir de ese entonces que la justicia mexicana accionó dictando la prisión preventiva al pobre rico que fue obligado a recibir millonarios sobornos de la cloaca Obredech. Pero la gran incógnita es, ¿quién en el gobierno federal protegió durante todo este tiempo a Emilio Lozoya? Y ya ahora, antes de pasar por el escambio público, prefirió entambarlo.